Muy buenos días a todos, nos falta emoción, pero profundizamos en el respeto, la actitud de respeto a nuestra tierra de todos, la quitenidad, este territorio maravilloso que nació de una villa, a la usanza española, la villa de San Francisco de Quito, hace 485 años recibió el nombre de Real Audiencia de Quito. La Fundación Española de San Francisco de Quito es lo que vamos a celebrar a partir de esta mañana, porque las comunidades provinciales de todas las épocas que han venido a residir en la capital de la república, todas las provincias, todas las pequeñas, medianas y grandes poblaciones ecuatorianas han venido a desde que llegamos a un plantel educativo o a la universidad, en ese tiempo la Universidad Central de Quito, posteriormente se fundó la Universidad Católica. Pues recordamos fielmente con un aplauso generalizado y una gratitud impercedera, el nacimiento de esta ciudad tan linda. Mañana es su aniversario. Está cumpliendo 485 años, la capital de todos los ecuatorianos. Y esta capital de todos los ecuatorianos conserva huellas de aquel 6 de diciembre de 1534. Cuando quedó en actas que en el pueblo de Indios, que se llama Quito, se había oficializado su fundación. Pero Diego de Almagro la fundó a distancia. ¿Cómo es esto? Ya nos va a explicar un gran historiador. Un enorme ser humano, el académico Enrique Ayala Mora, mi distinguido paisano, parte de la comunidad provinciana inbaureña, que residimos desde él desde una época bastante joven, y yo diría hasta niño. Yo vine la primera ocasión a residir en Quito por los años 50. Imagínense ustedes, niñito. Bueno, no tan chiquitico. No, no, no. Pero con un anojo de ternura para esta ciudad, muy ponderado de sus virtualidades, llegamos a esta urbe fundada por Diego de Almagro, a distancia, el 28 de agosto de 1534. Y aquí un historiador, Enrique Ayala Mora. ¿Por qué Diego de Almagro la fundó a distancia? Maestro de la historia ecuatoriana. Muy buenos días. Y va Quito, Gonzalito, con voz de chagras, aquí tenemos que sumarnos. De ruego que sí. A ver, vengan compañeros, porque tenemos que aplaudir a la ciudad. Tenga la bondad, venga. Venga un ratito, aplauda. Saque fuerza. Muy bien. Ahí lo tienes. Comenzamos. Ahí lo tienes. Comenzamos, Enrique. Bueno, creo que ya iniciaste una explicación bastante correcta de la fundación de Quito. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que Quito existía desde antes de que fue fundada por los españoles. Quito es una ciudad milenaria que ya tuvo importancia antes del Incario. Y que en la época en que los incas dominaron este territorio, les dieron un gran auge. De manera que la ciudad inca, aquí tenía, fue una ciudad ya importante. Y que de luego existía cuando se produjo la conquista. Tan existía que cuando avanzaron los españoles, primero la quemó Rumiñahui como un acto de resistencia. Y luego la quemaron los españoles cuando la tomaron. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué se funda Quito en otra parte y en una fecha distinta a la que estamos empezando? Y es porque la conquista fue, en muy buena parte, un enfrentamiento de empresas privadas, de conquistadores. Que tenían que ir ganando perueno y poniendo antecedentes para ocupar los territorios. Entonces, la expedición de Gonzalo Pizarro, parte del actual Perú, hacia el norte. Pero había una expedición que venía por el norte, por la actual Colombia, y la dirigía Perro de Alvarado. Entonces, este territorio que ya se conocía como el Quito. El territorio que iba desde la frontera con la actual Colombia hasta la UCI. Entonces, se llamaba ya Quito. Es cierto, ese territorio tenía que ser reivindicado. Entonces, por el temor de que Alvarado vaya a tomar posesión de este territorio, la expedición dirigida por Almagro y por Benalcázar, pues, llegan a la antigua de Obamba, no a la actual de Obamba, al antiguo de Obamba, al sitio de la antigua de Obamba, y ahí fundan la primera ciudad con las solemnidades del caso que la llaman Santiago de Quito. ¿Por qué Santiago? Porque Santiago es el patrono de los conquistadores. Y Quito porque la fundan en el territorio de Quito, que no era solo una ciudad, sino una región. Pero, para seguir en su proceso, el mismo mes, el 28 de agosto, llegan cerca de Ambato, como de Ambato, como se llamaba, y hacen otra fundación. Y ahí sí fundan, sin duda ninguna, la actual ciudad de San Francisco de Quito. Hay que distinguir el nombre de Santiago de la primera fundación y de San Francisco de la segunda. Es decir, la ciudad de Quito se fundó cerca de Ambato el 28 del mes. ¿Y qué sucedió entonces el 5 de diciembre? El 5 de diciembre lo que se realizó es que ya llegaron los conquistadores, que se tomaron a la brava la ciudad, y luego avanzaron más adelante, que se ven alcazar, avanzó hacia el actual pasto. Y al regreso, ya en diciembre, a 10 de diciembre, se instala el cabildo, el 6 de diciembre, el cabildo español, que ya estaba nombrado, se instala para repartir los predios, que se le pasaría a decir los abatados a los indígenas, y además para organizar la ciudad. Entonces, cuando los fundadores de la fiesta de Quito, que comienza en 1959, no es muy antigua, porque la fiesta tradicional de Quito era el 24 de mayo, siempre, y el 10 de agosto, que son las fiestas tradicionales. Entonces, esa fiesta, pero utilizan diciembre porque parecía más conveniente la fecha, porque en agosto, hubiera sido nuevamente la fundación en agosto, no habían clases, estaban los colegios de vacaciones, no había cómo hacer festejos, no había cómo organizar desiles. Entonces, ¿ven qué diciembre puede ser más adecuado? Y al final, toman la fecha de instalación del cabildo como de fundación. Es un error, siempre que estás julgiendo, pero desde luego no ponerse en la polémica a estas alturas de la vida. Había otra vez de fecha la fundación de Quito, porque sí declaras que Quito no fue fundada el 5 de diciembre, y que además esa fecha es una fecha conflictiva. Porque fue una fecha de reparto de las tierras indígenas, de enfrentamiento con los indígenas, de modo que no es una fecha que se celebra... Tan recordatoria, ¿no? Es una fecha polémica, una fecha que recuerda la conquista, el atropello. Claro, Quito merece una fiesta, y hay que tenerla. Y hubiera sido mucho mejor tener una fiesta que no tenga esas características negativas, ¿no?, que tiene la toma de la ciudad. Pero, de todas maneras, una vez en tiempos de Rodrigo Paz, esto se solucionó, estableciendo que el 1 de diciembre era el día de la unidad nacional, que es precisamente lo que se ha venido festejando ya desde los 60 años en Quito, la unidad nacional, con el famoso desfile, con las fiestas, etc. Porque Quito es la capital de la república, es del eje de nuestra nación bucatoriana. El nombre de las calles de Quito, especialmente en el actual denominado centro histórico, se debe a que los grandes capitanes españoles se tomaron tierras quiteñas a manera de, seguramente, haciendas, lo que llamamos ahora haciendas. No todavía. No todavía. Hubo primero un plan urbanístico. ¿Cómo es la cosa? Primero se tomaron la parte urbana, efectivamente. Y se hizo la distribución de fondos. Ahora, la ciudad de Quito, la ciudad española, estaba formada por diversos sectores. Uno de ellos, muy importante, estaba entregar a los templos. Y entonces, lo que hicieron son que los grandes templos de Quito, dedicados al sol, a la luna, a los dioses locales, fueran ocupados por la iglesia. Y por eso es que este gran templo de Quito, el más grande, más importante, fue usado como la base para el actual convento de San Francisco. Porque la ciudad de San Francisco de Quito tuvo como su primer patrono, precisamente al fundador de la orden franciscana. Y entonces, por ejemplo, ahí está claro que en el emplazamiento del monasterio más grande de América Latina, que todavía sigue siendo San Francisco, estaba el templo. Pero eso se hizo también con otras localizaciones de la ciudad. Ahora bien, había también tierras del Inca. Esas tierras urbanas del Inca fueron repartidas entre los conquistadores. Entre los capitanes. Algunas tierras privadas de los jefes de la resistencia también fueron incautadas y comenzó el reparto. Por ejemplo, la famosa casa de Benalcázar, que felizmente fue restaurada y que ahora es parte de San Francisco. No fue la casa original de Benalcázar, el fundador, sino la del cliente, donde ahora funciona el Instituto Municipal. Esa fue arrebatada a los indígenas. Sin embargo, hay todavía en la fundación de Quito una buena cantidad de casas que pertenecen a la nobleza indígena. Los hijos, el Inca, la Tahuatl, la Uqui, por ejemplo, tienen una casa muy importante cerca de la casa de Benalcázar. Si se toman en cuenta el lugar en donde se ubicaron las primeras construcciones, dicen los redactores del diario El Comercio de Quito de esta mañana que está circulando, de las casas, habla de las casas de los capitanes españoles y se deduce que allí tuvo lugar precisamente en las primeras, las primeras construcciones que seguramente llevaron el nombre de cada uno de ellos. Por eso, la calle Benalcázar, etcétera, etcétera. Después, uy, eso fue mucho después. A ver, cuéntanos bien toda la historia. Le cuento más o menos cómo era la historia. Que destruyeron sus capitanes, por ejemplo, un capitán muy importante que se casó con una princesa indígena, el capitán Sandoval, fue aljudicatario de la casa de sus descendientes, la familia del lazo de la vega latú, la vega, y es el parqueadero, pues, el parqueadero municipal que queda precisamente detrás del monasterio de los grandes conceptos de la casa del capitán Sandoval. Y luego hay otras, hay otras casas. Las calles, las calles coloniales tenían nombre, la calle de las siete cruces, la calle de la herrería, se llamaban la calle de la carnicería, etcétera, no tenían nombres de personajes. Es posteriormente ya en la república que se les ponen los nombres de las calles. O sea, en la época republicana recién se les bautiza con los nombres de los señores capitanes. En el siglo XX se le pone el nombre. Ya. La de Narcasa, y claro, se ponen nombres al luchario. Una, pues, de la duro a Flores, ¿no? Se pone la calle Flores. O sea, se pone la calle Guayaquil. Se pone la calle Guayaquil porque por esa vía, que es la calle principal de Quito durante muchos años, la calle Guayaquil termina en la calle Maldonado y en el carreteo a Guayaquil. Pero, por ejemplo, la calle García Moreno, que se le pone ese nombre porque García Moreno murió en la calle, fue asesinado en esa calle frente al Palacio Nacional. Esa se llamaba la calle de las siete cruces y efectivamente están las siete cruces porque cada iglesia de Quito, Colonia, él tenía una cruz de piedra que todavía están ahí. La cruz que corresponde al Carmen Alto, al hospital primero, al Carmen Alto, a la compañía, al salvario, a la catedral, a la Concepción, hasta más de arriba las calles que van hacia el Frente Jard. Hasta un convento que hay arriba de la calle de Agustín. Exactamente. la ciudad de Quito se fue formando a base de una serie de agrupamientos de calles, de sitios que se iban tomando paulatinamente los blancos, pero tenía barrios indígenas muy fuertes en la ciudad de Quito. Por ejemplo, la parroquia del Belén, todos conocemos que fue la primera parroquia indígena de la ciudad, ¿no es cierto? De la iglesia más antigua de Quito. Está bastante restaurada, desde luego, pero la iglesia pequeñita del Belén, pequeñita porque llegan afuera de la ciudad, pues, ¿no? Está ahora frente a la Alameda. La tradición de la nacional, esa era la primera parroquia indígena, porque desde el principio se distinguieron las parroquias de blancos e indígenas. Incluso los libros parroquiales donde se asentaban los matrimonios y sobre todo los bautizos, tenían un libro de bautizos de españoles y un libro de bautizos de indianos, que sabía esa sociedad jerarquizada, esa sociedad diversificada, pues, distribuía el origen étnico de los ciudadanos. Y de acuerdo a eso, sus distritos. Y eso es un abrigado, vea. Sobre una base indígena curiosa, por ejemplo, la gente sabe muy poco, bueno, la gente sabe un poco que la Virgen de la Merced, por ejemplo, es la patrona de nuestras fuerzas armadas. Pues la Virgen de la Merced es una de las primeras imágenes que se veneran en Quito. ¿Pero qué hacen los mercedarios? Ellos encuentran un ídolo indígena que está siendo venerado en la falda del Pichincha y ellos la transforman en la Virgen de la Merced. Es un gran bloque de piedra de la Virgen es adhesiva, sacada en posesión de imágenes de imágenes y complicados. Esa Virgen es formada a partir de una imagen indígena. Los españoles fueron transformando las deidades indígenas en imágenes religiosas católicas y con eso fueron penetrando en la sociedad porque no fue del golpe que se convirtieron los indígenas o lo que se nominó el catolicismo. Eso fue un proceso que duró como 60 años y que probabilamente se fueron bautizando y de alguna manera debió haber sido sangriento también. En esta parte menos sangriento porque la conquista interna, la conquista religiosa tuvo una serie de otros mecanismos. Hubo represión, ¿no? Pero en realidad los misioneros cumplieron un papel importantísimo como comunicadores. Por otra parte, pues, los indivisibles eran los dominantes. Muchos, caciques indígenas, unos resistieron, hubo una buena parte de ellos que resistieron, pero otros inmediatamente plegaron a los españoles. Entonces, ese hecho es importante destacar que buena parte de los caciques que tenían su asiento en Quito eran pastigarios de los españoles, habían combatido a Tahualpa y entonces a ellos les preñaron también dándoles una serie de privilegios, de prebendas. Entonces, lo que permite la conquista efectiva, religiosa y administrativa es que los autoridades españoles les dejan con poder a los caciques. Ya. Llegan el mandato indirecto y solo paulatinamente al final ya se controla totalmente la autoridad por parte de los españoles. La conquista fue un hecho paulatino. Eso es muy importante. Muy dilatado, ¿no? El proceso. No obstante, en la calle Ormedo se ubicaba la proveedora del agua vital, la que venía de las faldas, seguramente del volcán Pichincha intervenía entre el lado occidental oriental, más o menos así, retraso, quiero entender. Entonces, en las calles Olmedo, una de las quebradas, una de las acequias llamaban en ese tiempo. La actual calle Rocafuerte y la Bolívar de las Mocas, bajaban una gran cantidad de quebradas y esas quebradas dotaban de agua la ciudad. Paulatinamente las quebradas fueron cerradas con un sistema de arcos que todavía subsiste y sobre los cuales están centrados. Por ejemplo, es importante destacar una cosa, ¿por qué la catedral no está de frente en la plaza? Está de lado. ¿Por qué? Y es que tuvieron porque pasaba una quebrada muy grande detrás de lo que hoy es la catedral y no pudieron corregir ese problema de entrada porque la quebrada si es que la contenía como a veces sucede con las confracciones actuales contiene la quebrada viene la creciente y se lleva todo, ¿no es cierto? La catedral tuvieron que hacerla así y solo después con el tiempo construyeron un sistema de arcos que permitió que la quebrada pase por debajo. Entonces, no era solamente la quebrada del albedo y oído a varias personas lo mismo, no. Por ejemplo, a San Francisco, a la pila de San Francisco que era la dotación de agua, la pila que estaba dentro del convento y la pila que estaba afuera, había dos pilas, eran alimentadas por una seca que venía directo de la palda del Pichinche. La dotación de agua de Kiko se daba a través precisamente de ir entubando al principio el agua de las vertientes del norte y también utilizando las quebradas. Normalmente el agua limpia que se entubaba venía para consumo humano y el agua de las quebradas se utilizaba como sumideros porque no había canalización. Entonces, la ciudad de Kiko era bastante insana porque la canalización quedaba abierta al público. pasaban los chanches, botaban la basura, ahí se botaban todos los excrementos, en fin, esa parte de la ciudad pues no es tan agradable recordarla, felizmente, ahora eso ya está. Eso es otra pregunta porque la ciudad de Kiko tenía muchos problemas de salud precisamente por el uso indiscriminado del agua. Una ciudad maravillosa, fantástica, llena de algunos episodios que todavía no son muy bien conocidos por las generaciones que ahora convivimos. Pero esta idea de poblarla con jurisdicciones provinciales, con colonias pertenecientes a diferentes sectores del país, esa ha sido una virtud de luego la Real Audiencia de Kiko, quiero entender. ¿Cómo se formó la Real Audiencia historiador Ayala Mora? Los españoles conquistaron la ciudad de Kiko, el territorio del actual 7134, y establecieron un gobernador. En primer lugar hubo un gobernador y luego se preocuparon de la organización religiosa maravillosa. Y once años después consiguieron que se funda una diócesis, la diócesis de Kiko entre el año 45 y el año 49 llegó el primer o por coincidencia era un franciscano y así había Darias. Y solo en 1863 se crea el Tribunal de la Audiencia que es presidido precisamente, que se organiza precisamente como la primera autoridad del conjunto de la jurisdicción que no solamente era Kiko sino también Puente, Guayaquil y Popayán no hay que olvidarse que Popayán fue parte de la audiencia de Kiko la mayor parte en el mayor tiempo del colonial ahora la audiencia pues no solamente era un tribunal era también una sede administrativa el presidente de la audiencia tenía algunas atribuciones administrativas pero hay que destacar que Kiko desde el principio tuvo su cabildo como ya hemos visto desde el 1884 el cabildo de Kiko ha sido muy importante como es ahora el municipio porque muchos de los servicios básicos de la ciudad los dotaba el municipio del cabildo de la ciudad la casa del cabildo precisamente estaba en el actual palacio municipal al principio estuvieron en todas las juntas y en donde llegue el palacio nacional pero luego fueron dividiéndose la plaza grande una parte para la catedral al frente el palacio del obispo y luego claro se estableció también muy tempranamente las casas de la audiencia al un lado y las del cabildo al otro yo sí creo que es muy importante como menace que tú decís a la gente que le ha hecho hacer una cosa con los catitos Gonzalo yo me paso en buena parte del año unas 10 12 veces al año al menos una vez llevando a los alumnos de la universidad a personas que necesitan la institución y amigos por ejemplo este próximo 11 de enero tengo un grupo de mi barrio de Campo Alegre vamos a ir a visitar el centro histórico vamos a ir en grupo en conjunto yo personalmente hago la guía me da mucho gusto hacerlo y es una cosa importante el centro histórico es barato para visitar para adultos para adultos vale 2 dólares la entrada a la mayoría de las iglesias para adultos mayores vale 1 dólar y para jóvenes por ejemplo mañana el día del sábado viene una delegación de jóvenes que están haciendo un curso de liderazgo en la universidad y no les vamos a llevar al centro los jóvenes van felices al centro y pagan un dólar bueno en este caso les invitamos nosotros con 5 dólares se visitan 5 atractivos importantes en la ciudad ¿cómo puede ser que haya montones de quitenos que conozcan Miami y no conocen la sala capitulada de San Agustín una de las joyas más importantes de la colonia en América Latina una pieza arquitectónica hermosa de nivel mundial donde se fundó la república donde se declaró la independencia del Ecuador la gente no conoce la sala capitula San Agustín como quieran ir a la compañía menos mal pues no conocen la catedral una iglesia preciosa no conocen el Carmen Alto un convento donde esté el conjunto más hermoso el conjunto el conjunto de imágenes más hermoso de América eso solamente podemos competir con Sevilla y se llama la dormición de la Virgen una imagínate una sala enorme en una cama barroca con la Virgen recostada pues está durbiendo porque la Virgen según la doctrina católica no murió sino que solo se quedó dormida con los doce apóstoles tamaño casi natural al ruido con ángeles un conjunto que no hay en ninguna parte ni en Lima ni en Potosí ni en ningún lado que está ahí y va el tres dólares de entrar el municipio tiene muy bien organizado eso y eso visitar el centro histórico de Quito es un placer no solamente por el orgullo que los ecuatorianos tenemos sino porque vale la pena hay gente que dice conoce Florencia y no conoce Quito como puede ser pues yo creo que el mejor homenaje además de festejar es conocer el centro histórico respetar el centro histórico llevar a nuestros hijos a los jóvenes a que vean que el Ecuador va a ser lo que Quito el país ha podido producir en tantos años eso es un homenaje que vale la pena además es distraído porque al final uno puede irse a tomar un canelazo en la ronda que está también en el sitio muy buen consejo pues todo ese es el homenaje que tenemos a su capacidad yo me voy llevando 40 charras que vienen de varias provincias jóvenes y claro ¿cuánto vale un buen almuerzo? 5 o 6 dólares salvo de patas fritada y un porchecito no, pues te gane y no está nada malo un muy buen restaurante o sea tampoco es que el centro histórico de Quito tiene precios prohibitivos claro que hay restaurantes carísimos ¿no? y la gente puede pagar que pague pero hay que permiten que una familia entera coma con 60 dólares seguro realmente discúlpame que me haya puesto tan prosaico en vez de hablar de historia y hablemos de cosas tan cotidianas pero tenga bondad de rematar ¿por qué Quito es conventual? porque vale la pena ¿no? es una ciudad que vale la pena solo darse una vuelta en la Plaza Grande viendo las caras de la gente viendo cómo funciona ese micro mundo que es la Plaza Grande es un espectáculo que solo los que no viven en Quito lo aprecian ¿cuántos conventos hay en Quito? monasterios de monjas en Quito de religiosas de clausura hay 6 en el centro histórico ¿no? y conventos de varones tradicionales hay 5 pero además de eso tiene lo que se llaman las recolecciones o sea otras iglesias de las mismas comunidades religiosas los mercenarios tienen la Basílica de la Merced y el Tejar en Quito hay 37 iglesias catalogadas como patrimonio histórico es la concentración más alta de América Latina posiblemente de iglesias dentro del mismo espacio pequeño ¿no? Quito tiene una enorme variedad para conocer las ciudades uno no termina nunca pero por ejemplo la gente debería conocer el refectorio de Santo Domingo ahí está el comedor enorme la capilla de la Virgen de Rosario la gente pasa viendo el arco de Santo Domingo el arco de Santo Domingo por el cual uno echa precisamente a lo más grande y ese arco de Santo Domingo nadie o muy poco sabe de arriba está una de las más hermosas capillas de América es la capilla de la Virgen de Rosario comentó Santo Domingo y lo que es curioso las iglesias incluso varias de ellas no cuestan ni siquiera el ingreso hay que respetar cuando hay una celebración religiosa que no se permite que la gente interrumpa pero además el tiempo no se paga la compañía la compañía vale tres dólares dos dólares y un dólar y uno de los espectáculos más hermosos del continente yo creo que los quiteños deberían conocer mejor Tito y los chagras desde luego ser orgullosos como estamos de visitar pero visitar un sándwich de tres mil vale tres dólares y es un plato excelente ahí en el centro de Tito debajo de la catedral porque además Tito tiene una característica que no tiene muchas ciudades de América y es que debajo de los edificios públicos del Palacio Nacional hay negocios ahora ya no hay y canterías como habían pero son negocios muy bien hay una venta de sándwiches debajo de la catedral o sea es un encuentro con la vida cotidiana muy interesante yo les recomiendo mucho a los quiteños ahora aprovechen la oportunidad para conocer la ciudad menos el domingo porque el problema del domingo es que las quietas están cerradas las sabes todas historiador muchas gracias un abrazo que viva Quito Enrique bueno nosotros estábamos leyendo un libro formidable un aporte histórico impresionantemente grande objetivo trascendente no solamente de la urbe quiteña sino de todo el país pero un guayaquideño como el exalcalde a esta hora don Jaime Nebos Saadi sus seguidores fundamentalmente sus entusiastas comunicadores de entorno histórica el abogado Nebos ha querido plasmar no buscado por él sino por otras iniciativas de reconocimiento ha buscado plasmar no su vida sino la vida de una gran república desde la ciudad de Guayaquil visionario como siempre nos nos anima a leer su vida que es un camino a la prosperidad según Roberto Aspiazu y el compañero Gonzalo Ruiz Nebos nació en Guayaquil en el año cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y seis en el lugar conformado en el hogar conformado por Jaime Nebos Velasco recordamos a este exministro del interior pero antes se denominaban con todas las letras ministro de gobierno el ministro de la política en varias administraciones del cinco veces presidente Velasco Ibarra Jaime Nebos es uno de los Jaimes Nebos de una historia bastante dilatada que parte de el primer Jaime Nebos que nos pasa a explicar el mismísimo personaje de esencia histórica que ha dado a los guayaquileños lo que aquí se menciona le ha dado al guayaquileño una propia personalidad un propio orgullo una sensación de saberse útil emprendedor gigantesco para toda obra humana desde la ciudad de Guayaquil donde él vivió la mayor parte de 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 su tiempo y sigue viviendo pero nosotros queremos refrescar el conocimiento digamos de la personalidad de Jaime Nebos porque él pasó una buena temporada de su juventud en la ciudad de Quito si bien él nació en Guayaquil en el 46 en el hogar conformado por Jaime Nebos Velasco y doña Sublema Saadi de Nebos por el lado paterno su abuelo era más bien catalán y su abuela doña Sarita Velasco Letamendi una ecuatoriana que por parte de Letamendi era descendiente del prócer venezolano del mismo apellido igualmente por esa rama tiene parentesco ahora conozco con la Santa Narcisa de Jesús Martillo y Morán miren ustedes y la familia materna es de origen sirio libanés el abuelo nació en Brasil pero posteriormente migró a la Argentina donde justamente nació Zulema la madre de Jaime Nebos y finalmente sentó raíces en Ecuador como tantos otros guayaquileños es hijo de la migración mediterránea que se activó en el boom del cacao a principios del siglo veinte mezclada con los criollos hispano ecuatorianos dice este relato de su vida y Jaime confía y dice mi abuelo Jaime Nebos Borrán Borrás Jaime Nebos Borrás murió cuando yo tenía apenas cuatro años lo recuerdo con vaguedad mi abuelo José Sadi murió en el cincuenta y nueve cuando Jaime Nebos tenía trece años estamos hablando del exalcalde porteño de este personaje su abuelo José Sadi de él si tiene un referente de memoria porque dice yo iba mucho a casa yo tenía mucha proximidad con ese abuelo a veces dormía allí en la casa de él me sorprendió una sublevación como la de el 3 de junio del 59 en la que según palabras del presidente Camilo Ponce Enríquez Guayaquil estuvo al borde de su destrucción él es de Barcelona una antigua ciudad romana que tiene por más señas del anfiteatro mejor preservado a orillas del Mediterráneo todo lo que yo estoy leyendo pertenece a la obra que es un encanto ciertamente por el aporte de conocimiento histórico que reúne el nombre del libro es el camino a la prosperidad creo que estamos en contacto con el ex alcalde de Guayaquil muchas gracias don Jaime por regalarnos estos minutos pero yo me entusiasmado profundamente por revisar esta obra que ha empujado especialmente han empujado especialmente los compañeros Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz aquí está una parte de la historia no solo de la familia Nebot yo creo que de Guayaquil en solamente videos y fotografías se ve el caminar de don Jaime Nebot Velasco Jaime Nebot Velasco su señor padre el caminar es idéntico idéntico al suyo exactamente igual yo no tuve la suerte de conocer solamente de contemplar crónicas de la época en donde Jaime Nebot Velasco protagonizó una de las etapas más convulsionadas de la política ecuatoriana siendo ministro de gobierno y de política del expresidente del cinco veces presidente de la república el doctor Velasco Ibarra dígame don Jaime buenos días exalcalde la costumbre la alcalde le iba a decir pero usted es ahora un ex pero ha dejado bien trazado este camino de prosperidad su señor padre le inculcó y por obligaciones de ejercicio de dignidades muy importantes en la capital de la república usted tuvo que venir a vivir acá a la ciudad de Quito durante cuántos años vivió en Quito Jaime buenos días un placer saludarle en las vísperas del onomástico de nuestra querida ciudad de Quito qué bueno que esté usted con nosotros Gonzalo buenos días y buenos días a los oyentes de Radio Democracia con amplia sintonía nacional y especialmente en Quito antes que nada estamos hablando hoy mañana ya no lo vamos a hacer con usted y quiero aprovechar para felicitar a quiteños y quiteñas por celebrar el día de mañana un nuevo aniversario de fundación de la ciudad de Quito la capital del Ecuador así que un abrazo afectuoso para todos muchas gracias muchas gracias en segundo lugar haciendo referencia al libro que usted amablemente ha comentado debo dejar en claro una precisión hace algunos meses recibir la sorpresiva visita de alguien que no conocía de Javier Michilena un conocido intelectual y editor de la editorial Paradiso para decirme que él y dos distinguidos periodistas independientes de la trayectoria como Gonzalo Ruiz y Roberto Aspiazo querían escribir un libro sobre mí de manera que no es mi libro ni es mandado a ser por mí es un libro sobre mí que es una cosa muy distinta en donde mi intervención está siempre entre comillas porque fui entrevistado para ese libro y yo respondo de lo que yo he dicho y está entre comillas el resto es la libre interpretación y relato que sin ninguna injerencia y peor interferencia de mi parte han hecho esos dos distinguidos periodistas con investigación propia totalmente y con un realismo de oficio digamos porque los dos son periodistas pero sobre todo con absoluta libertad que es lo que cuenta en cuanto a su pregunta sí efectivamente ¿en qué año vino a vivir en Quito usted y por qué? dos años primero dos años en el año cincuenta y tres y cincuenta y cuatro cuando mi padre fue ministro de economía del doctor Velasco Ibarra yo entonces estudié en el Borja número dos por ese tiempo luego regresé a Quito porque en el año sesenta y sesenta y uno mi padre fue ministro de fomento del doctor Velasco Ibarra y estudié en el colegio San Gabriel durante esos dos años tercero y cuarto curso ya cuando usted hace relación a una intervención de mi padre en el año setenta yo ya era casado incluso yo no vine a vivir a Quito más venía muy frecuentemente a la región a Quito por asuntos sociales profesionales etcétera no a vivir pero sí muchísimas veces hasta que ya en mil novecientos noventa sí volví como diputado por el periodo noventa noventa y uno vivía en el condominio Churchill número uno y posteriormente bueno vine muchísimas veces a Quito parcialmente a quedarme algunos días y venir durante las campañas de el año noventa y dos y noventa y seis y luego regresé a vivir también en Quito el año noventa y ocho como diputado y estuve allí hasta que renuncié el año dos mil para optar por la candidatura alcalde de Guayaquil ya pero esa es una historia más bien guayaquileña a mí me interesa rescatar lo que a usted lo que usted concibió en la ciudad de Quito de esos tiempos era un un monito de qué características abogado bueno por ahí hay una descripción de Enrique Ayala hay gente que piensa que Enrique y yo somos en condado adversario y realmente bueno tuvimos un impase algún día pero somos muy amigos porque el padre de Enrique que oía hace unos minutos interesante como siempre con una buena recomendación no pasa solo en Quito pasa también en Guayaquil y en todas partes hay mucha gente que conoce muchas ciudades y no conoce bien su ciudad y eso es un error que hay que corregir pero no es no es simplemente en Quito que ocurre ocurre también acá y ocurre en muchas ciudades la gente le gusta viajar y descuida conocer lo que el primer día conocer y disfrutar que es su propia ciudad y no digamos una ciudad como Quito que es una ciudad llena de arte llena de historia y que realmente es una joya en muchísimos sentidos cosas que no tenemos acá porque acá Guayaquil se quemó se destruyó varias veces y aquí de la colonia no hay nada de la colonia aquí hay el frontispicio representado un medallón que es lo que es el frontispicio la catedral que ahora está detrás del escritorio del alcalde porque cuando se quemó Guayaquil estaba muy muy lejos en un sitio reparándose un cuadro de la vida en de las Mercedes que también está en el despacho del alcalde y las bases de la iglesia de Santo Domingo cercana próxima muy próxima a lo que era Ciudad Vieja en el Cerro Santana donde acabó el proceso fundacional de Guayaquil pero todo el resto absolutamente todo el resto es post incendio o sea prácticamente los inicios del siglo XX en 1900 así que acá tenemos mucho menos que disfrutar acabó que recrear prácticamente un centro histórico en Guayaquil cosa que hicimos pero Enrique en realidad es hijo de Enrique allá la Pasquel que fue gobernador del doctor de la Escuibarra en algunas ocasiones y cuando íbamos a Imbabura yo llegaba a su casa incluso así que hoy mantenemos una muy buena amistad incluso está él trabajando para el bicentenario de Guayaquil en la historia de los puertos Guayaquil es una ciudad profundamente portuaria fue uno de los astilleros más importantes de América del Sur y Enrique está trabajando en conjunto con León Roldós está trabajando con motivo del bicentenario una importante obra en ese sentido estoy leyendo una partecita de la referencia que hace Jaime Mantilla Anderson el exdirector del periódico hoy mi noble amigo distinguido compañero a quien saludamos desde la cadena democracia en esta mañana vísperas de lo nomástico de la ciudad de Quito él dice entre otras cosas relata una un conversatorio que ha tenido con usted y más que todo nos da cuenta de sus primeros emprendimientos a usted le ha gustado el emprender ese ejercicio que es guayaco ciento por ciento imperativo de un guayaquileño ser un hombre de acción un emprendedor pero guayaquile estaba desubicado hasta cuando usted llegó a la alcaldía de guayaquile anota él y vale la pena que nos cuente los las experiencias que usted por venir a ver a su señor padre seguramente en épocas y otras porque vino también de estudios a la capital de la república y otras ocasiones por emprendimientos propios de 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 su vocación digamos de su vocación en esos tiempos que reclutan una serie de experiencias muy interesantes que me ha quedado yo absorto de que usted sea un agro un agro exportador pero aparte de agro exportador los emprendimientos que usted inició nos va a contar a continuación con qué emprendimientos y qué accionistas comprometió su vida empresarial Jaime Nebot bueno realmente déjeme aclararle primero Jaime Amantilla Anderson fue mi compañero cuando estábamos en tercer año de primaria como se llamaba entonces a la básica en el Borja número 2 desde ahí lo conozco en la 9 de octubre o antes era en otro en otro lugar no es en una calle muy cercana a la Colón sí sí es la 9 de octubre el hotel embajador sí 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 no me acordaba si era el 9 de octubre pero ahí a un par de cuadras del hotel embajador donde yo me hospedaba con mi familia al principio después fuimos a vivir ahí por la Mariscal en Calama y Almagro eso sí me acuerdo con claridad en 1953 y bueno con Jaime hemos tenido una amistad que no se interrumpió ni siquiera aunque se enfrió un poco en el gobierno de León Febré Cordero porque Eloy dirigido por Jaime combatía bastante al gobierno pero luego de eso hemos retomado esa amistad durante muchísimos años especialmente durante los años de la alcaldía incluso tuvimos la oportunidad de hacer juntos algunas ediciones que Jaime quiso hacer en la ciudad de Guayaquil y también el periódico que es similar al que tiene en Quito ahora o no sé si lo conserva en Metroquil se llama aquí y bueno eso en cuanto a Jaime Mantilla Anderson realmente mire yo me gradué de abogado en la Universidad Católica de Guayaquil y ejercí durante muchísimos años la profesión en el campo comercial y laboral no era abogado litigante realmente los litíos los tenía básicamente en el campo laboral porque básicamente son de corta data y siempre me interesó bueno por ancestro la agricultura la ganadería no exportador no he sido nunca pero sí arrocero por largos años ganadero todavía y lo que me ha hecho realmente fanático de la actividad fue siempre la actividad inmobiliaria y a eso me he dedicado una mayor parte de mi vida aprovecho por decir algo importante yo no tengo tierras en la ciudad de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil no tengo no ejerzo hace muchísimos años precisamente para no tener conflicto alguno de intereses ninguna actividad porque la actividad jurídica la dejé desde el punto de vista profesional y cuando llegué a la alcaldía de Guayaquil decidí que no iba a tener y no he tenido y tengo hasta ahora actividad inmobiliaria en la ciudad la tengo en el cantón Durán la tuve en el cantón San Borondón etcétera y de esa manera pues a eso me dedico como dice León Roldós otro otro buen amigo con quien tenemos una muy sólida relación pese a no haber militado juntos en política por allí en el libro lo dice con absoluta franqueza que agradezco que da fe y testimonio de que yo no he vivido nunca la política yo vivo en mi actividad no sea jamás de la política y eso sin duda uno le da una cierta libertad para tener un juzgamiento totalmente imparcial de las cosas y no estar comprometido ni en conflicto de intereses con nada eso le ha dado de alguna manera a usted una libertad para interpretar los momentos en que hay que conjugar los negocios particulares pero manteniendo una personalidad de actividad política ajena a esos intereses eso eso resulta complicado bueno no es complicado cuando uno tiene una formación sólida pero yo ni siquiera he tenido la oportunidad porque durante mis años de alcaldía definitivamente no he tenido ese problema no he tenido nunca que tomar una decisión relativa a mí o a llegado mío porque no tenemos actividad en Guayaquil yo quiero darle una sorpresa esta mañana a la ciudad de Quito a sus habitantes y a usted fundamentalmente abogado hemos logrado localizar a mi buen amigo amigo de profesión un hombre que me supo estimular en mis aspiraciones también y que juntos luchamos indistintamente a veces unidos a veces indistintamente por el logro de nuestros objetivos de emprendimiento periodístico está Jaime mantilla para saludarle abogado nuevo hola Jaime hola Grigo qué gusto y cómo vas gracias chino buenos días Gonzalo buenos días señor exalcalde bueno pues qué te puedo decir te mando una especial felicitación estaba recordando algo que posiblemente tú tampoco no recuerdas yo creo que la primera vez le dices a Jaime o me dices a mí a Jaime en el Borja 2 de mi casi casi muy niño luego te fuiste y cuando tú regresaste al San Gabriel coincidimos de nuevo bueno yo qué puedo decir yo aprecio muchísimo y siempre he apreciado muchísimo la amistad con Jaime y naturalmente es un líder que se ha ido formando muy fuertemente en Guayaquil siguió el ejemplo de León Férez Cordero a quien como él mismo lo menciona en el diario hoy fuimos muy críticos yo no creo que le hayamos combatido fuimos críticos con su gobierno y creo que a veces como sucede a todos en el periodismo se nos va la mano aló sí adelante adelante Jaime perdón adelante gringo bueno te decía que bueno fuimos críticos con el gobierno Férez Cordero pero como la prensa tiene que ser totalmente independiente a veces los poderes no la comprenden yo creo que la solidez de la amistad con Jaime ha permitido que nos comprendamos mutuamente y él haciendo una labor extraordinaria en el municipio y yo simplemente luchando como tú decías por sacar adelante proyectos periodísticos libres e independientes y así así nos formaron así hemos vivido y también contigo Gonzalo tú recordarás cuando trabajábamos juntos así que te vuelvo a felicitar Jaime y a tu mujer y a toda la familia no gracias gringo realmente una sorpresa agradable que estés allí y sí yo creo que hemos tenido una amistad de muchísimos años y acá el periódico que tú fundaste impulsante el Metroquil tiene hoy día una enorme circulación y aceptación enorme es gratuito pero realmente su circulación la testigo y la garantiza la publicidad que tiene nadie anuncia en medios que no circulan y realmente es muy apreciado por la comunidad ese medio y el otro libro que auspiciaste Guayaquil para niños es realmente una joya no alcanzamos a hacer la tercera edición ojalá la puedas hacer con alcaldesa Viteri pero porque hay que completarla y muchas otras cosas más que mencionar ahora en una nueva edición pero realmente me es muy grato oírte y bueno deseo lo mejor a ti a los tuyos y pensé que me ibas a hacer te voy a decir algo que a lo mejor no te acuerdas y yo pensé que me ibas a mencionar y no sé si tú te acuerdes que nuestro compañero es también uno de los Arias y nos invitó a hacer algo que en esa época era raro en esa época viajar a Guayaquil no era frecuente o viajar en avión no era frecuente y nos invitó a hacer un sobrevuelo sobre Quito en unos aviones del papá así que esa fue la primera vez salvo el día que llegué a Quito en 1953 por avión que que nos dimos una buena vuelta y detallada vuelta sobre la ciudad de Quito exacto exacto y así como yo no me he acordado de este muy interesantísimo que era encima de eso Diego Arias era primo mío entonces cuando nos invitaron a dar la vuelta en área en ese avión estábamos juntos ahora sí me recuerdo así que bueno son dos eventos interesantes varios eventos interesantes y hemos construido cosas interesantes también y en el respeto a Guayaquil para niños tienes que estar seguro que en unos próximos días te llamaré y llamaré a Cintia porque sí es necesario darle continuidad a ese gran libro para los niños será un gusto verte emprendimientos iniciales de Jaime Nebot quisiéramos conocer en Quito en vísperas del onomástico de Quito un alcalde que le dejó al guayaquileño con una personalidad que no la tenía antes y esto es lo que quiero destacar a través de la descripción de su propio gesto administrativo y de dar valor al guayaquileño que ahora ha penetrado ya en las venas propias de la actividad de todo orden de los ecuatorianos el guayaquileño como bueno esto es una una pregunta y una definición importante las ciudades son cíclicas pasan hay veces desgraciadamente del esplendor a situaciones difíciles y también muchas veces infelizmente de esas situaciones difíciles al esplendor y hay que luchar por mantener el esplendor y no desmayar ni amilanarse cuando se está en situación adversa porque de todo se puede salir yo llegué a la alcaldía después de un gran alcalde León Febrez Cordero que estuvo ocho años cuando él tomó la alcaldía bueno déjeme resumirle en una frase Guayaquil fue calificada por la revista The Economist con el entre comillas honroso título de ser calificada como la Calcuta de América ahí dice usted Georgia recibió una ciudad que había en parte superado pero que obviamente es muy 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 distinta a la que es hoy día después de 19 años de ese evento la idea fue siempre elevar la autoestima de la gente una ciudad caído tiene todo lo contrario de los requisitos que se necesita para salir adelante está pesudumbrado está resentido es parte del problema generalmente y no parte de la solución no empuja para llegar a a la mejoría colectiva y entonces eso solo se obtiene cuando desde el poder público se da muestra de hacer obra de mejorar los servicios de que la larga y difícil escalera del progreso que no se sube por magia ni por milagro la noche a la mañana pero que si se puede subir a diario peldaño por peldaño se va recorriendo y la gente no requiere llegar al final no requiere milagros ni magia requiere irse dando cuenta de que se puede salir de que se puede subir y poco a poco va girando y se va convirtiendo en parte de la solución y no en parte del problema y realmente no se puede sacar una ciudad adelante si no hay una acción mancomunada entre el poder local y la población el liderazgo tiene que volverse transversal público y privado transversal no es el liderazgo del capataz ni tampoco esa interpretación del liderazgo de que el alcalde por ejemplo una especie de secretario de las decisiones de la comunidad no el liderazgo es guiar y muchas veces uno ve antes lo que la gente no ve y si a la final tiene razón pues en buena hora de manera que eso es lo que se ha hecho en una ciudad que hoy día la gente está orgullosa de vivir en ella antes que irse hoy día tiene 2 millones 100 mil turistas en la ciudad más turística del Ecuador cuando antes no tenía absolutamente turismo porque no tenía nada que exhibir no tenía nada que disfrutar así es a Guayaquil se iba a visitar un amigo a hacer un negocio a estudiar pero no se iba a hacer turismo ni local ni internacional entonces esa es una es una especie de dogma o sea hay que levantar el ánimo de la gente hay que generarle la chispa de la autoestima que después se va retroalimentando si la escalera como decía yo de la prosperidad se va subiendo y eso es un poco lo que pasa también con el pueblo en general un pueblo que uno aspira que sea emprendedor que sea innovador especialmente los jóvenes y aunque también la gente ya mediana hoy día la tecnología no es un patrimonio de la juventud ni los ninis ni los millenials y los ninis terribles porque ni estudian ni trabajan y eso es lo que aspiran a hacer es también un patrimonio de la población en general a la que si no tiene cómo acceder a eso hay que dárselo porque un pueblo que no esté en eso difícilmente un pueblo que no tiene un alto grado de protección social que tiene que venir del estado porque la protección social no puede venir de otra parte no puede ser nunca emprendedor no puede ser nunca innovador y si no se hace eso es difícil avanzar en una época donde el conocimiento tecnológico es prácticamente el nuevo capital de la sociedad usted no ha vivido de la política esto lo dice León Roldós tenga la bondad de repetirle porque usted le dice o le dijo alguna ocasión Jaime Nebot Sadi es una persona que ha tenido su espacio profesional y también su espacio de negocios Jaime no ha vivido de la política dijo usted en algún momento en base a qué verificación León bienvenido buenos días mi gracias mi saludo a usted Gonzalo a quienes hacen radio democracia quienes nos escuchen en el Ecuador yo Jaime lo conozco de la edad profesional llamemos así de que él estaba algo por encima de los 20 años yo le gano con algunos años a Jaime y él ha sido históricamente un profesional básicamente en los años 70 él ejercía la profesión después entró a la política su padre fue político velasquista él no fue entonces una persona que militaba en el velasquismo ni como joven y él era abogado y en esa vida de abogado yo lo conocí a Jaime lo traté en esa vida luego ya con relación no tuvimos circunstancias de encontrarnos de coincidir con él cuando fue gobernador luego cuando fue candidato y luego lo debo tratar yo con mucha fuerza a Jaime cuando va al Congreso el año 1998 porque nos encontramos en el Congreso y ahí tomamos una práctica que la hemos mantenido entonces reuniéndonos con frecuencia a tomarnos un café a conversar porque yo le decía a Jaime y coincidíamos hay cosas que en esa práctica que tiene Jaime porque a Jaime le gusta hacer reuniones pero con mucha gente llega un rato en que no se puede hablar no se trata de hablar reserva ni hacer negocio se trata de conversar después de conversar y quedamos por coincidencia ahí en Quito el año 98 cuando podíamos nos reuníamos a tomarnos un café y en la práctica que la hemos tenido desde entonces estamos hablando ya 20 años reuniéndonos a tomarnos un café cuando podamos y ahí lo conocí a Jaime en alguna faceta más lo conocí a Jaime en la alcaldía yo diría que fue un muy buen alcalde un buen alcalde porque era una persona que estaba encima de los problemas de la ciudad entonces y que yo pueda haber investigado la posibilidad de un de un acto deshonesto sinceramente no mientras en el sector público en general están al piteo el pago de planillas los contratos en la municipalidad de Guadalquil eso no lo conocí y no lo conocí no porque no quise conocerlo no porque yo simplemente mi costumbre de investigar las cosas la tengo 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 historiales de contratación pública de revisión de contratación pública permanentemente porque me gusta conocer tal día lo que pasa en Ecuador ¿cuántos Jaime Nebot ha inventariado en su memoria León dos Aguilera? a ver perdón me no le escuché gozarlo Jaime Nebot ¿cuántos Jaime Nebot ha inventariado le digo en su memoria a usted yo en mi memoria traje Jaime Nebot el uno el que era un buen abogado abogado sí abogado de pelear las cosas no se olvide que estamos hablando en los años 70 de pelear las cosas asunto que él manejaba que coincidíamos usualmente éramos contrapartes no coincidíamos pero coincidiendo contrapartes podíamos podíamos conversar y podíamos discutir y podíamos y podíamos llegar a soluciones ya y el otro el político el político de entonces el político de los años 80 primera mitad de los años 90 realmente lo vi de lejos lo vi de lejos lo vi a veces con frases con actitudes autoritarias evidentemente sí en su personalidad y lo vi a veces perdiendo las casillas ese es el que un poco lo crítico de él siempre lo quiere poner adelante el de la frase dura y luego le repito que el año 98 ya nos encontramos algo sí adelante estamos escuchando en otro escenario político nos encontramos porque realmente fue un encuentro en el congreso y ahí justamente cuando había estos momentos así críticos conversemos conversemos y conversamos y ahí esta relación que se ha venido fortaleciendo de conversar de discutir realmente el Jaime del incidente yo no lo vi en la alcaldía no lo vi simplemente en la alcaldía no lo vi porque terminaba solucionando los problemas es que llega un rato en que el administrador más que el político tiene que solucionar los problemas o sea no vive nada no vive solo de la confrontación bueno en eso era por ejemplo también excelente en su momento cuando fue alcalde después perdió la cabeza hasta Bucarán yo fui secretario municipal de Bucarán entonces llega un rato en que el administrador tiene que dar soluciones el administrador no puede quedarse peleando toda la vida entonces ese Jaime administrador lo fue con mucha eficiencia en la alcaldía de Guayaquil usted cree que es un prospecto de camino a la prosperidad como para el país yo no quisiera hablar de política por el año que viene me parece correcto interrumpamos esa tendencia del periodista las ocho con nueve minutos de la mañana este el camino a la prosperidad el camino a la prosperidad parecería ser un eslogan que queremos dejarlo de lado me están mostrando esta especie de evocación a lo que Jaime Nebozadi ha preferido siempre el emprendimiento pero de de su vida hay muchos muchos pasajes ahora lo que quisiéramos hablar este el liderazgo que que este momento ostenta en la ciudad de Guayaquil que podríamos nosotros anotar creo que estamos recobrando la señal para poder entrevistar ahora así total y directamente al autor de esta vida Jaime Neboz de esta vida inscrita en un libro que lo estamos poniendo a consideración de la ciudadanía porque reúne una serie de elementos capítulos e insertos de la vida política nacional que que ha sido Nebozadi la vida política nacional hasta este momento León está en línea un actor importante creo que el actor político confrontador quedó atrás frente al actor gestor de trabajo en la ciudad de Guayaquil creo que ahora viene otra etapa para él si él decide seguir en la opción de ser candidato si quiere tomar la palabra prosperidad para mí es muy importante y en eso yo sí coincido con Jaime aquí hay una patología de que el que tiene más hay que bajarlo y no necesariamente es deshonesto porque además hemos visto en todos estos ensayos de socialismo a nivel internacional y en América Latina hemos visto como los entornos del poder se hacen millonarios de que salió el poder económico de Putin y su entorno salió del poder del poder político del poder político de que salieron los multimillonarios que hay en China salieron del entorno del poder político pues no nos hagamos los tontos y la fortuna de toda la dictadura de cualquier género de cualquier ideología en América Latina no salieron salieron del poder del poder político entonces estamos hablando de una cosa que es importante destacar yo he escuchado por ejemplo ahora repetir lo que tienen más tienen que pagar de acuerdo con lo que tienen más tienen que pagar más pero en temas racionales pues en este tema que yo discrepo con el proyecto del gobierno del impuesto de quitarle todas las deducciones a las personas naturales que nos pasen a un determinado nivel de ingreso porque ellos no, no, no es que calan mucho perdónenme la gente no quiere la pobreza y quiere la prosperidad aquí no se trata de que es bajando que está algo más abajo a la pobreza no se trata de cómo vamos subiendo todos porque además de eso todo eso luego tienen canales de fuga y de corrupción y lamentablemente en el Ecuador lo seguimos viviendo se profundizó en el correato y seguimos viviendo la corrupción entonces todo esto lleva a pensar que si queremos una mejor sociedad en conjunto y no queremos una sociedad chata yo respeto la corrupción cubana lo que significó pero queremos vivir como en Cuba en un nivel apenas apenas rayando algo más que la pobreza no es así eso no quiere la sociedad no nos equivoquemos no hagamos contos a los demás las personas quieren subir y ese concepto de prosperidad es importante porque no es de acumular 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 la sociedad tiene que tender a subir a subir su nivel de vida su calidad de vida eso es lo fundamental Jaime cuéntenos una anécdota que me pareció hiper interesante en alguna ocasión se encontraron su señor padre me parece que con el señor su señor padre don Jaime Nebot Velasco Jaime Nebot Velasco a la usanza era seguramente en esos años era ministro de gobierno y se encontraban en una especie de farra generosa y y autogestada por el expresidente también Carlos Julio Arosemena Monroy y creo que no se llevaban lo suficientemente bien pero usted tiene una anécdota que cuenta en este libro si podría repetirlas fuera tan amable como como fue un un encontrón entre entre creo que usted o su señor padre con Carlos Julio Arosemena que resulta o desentraña lo lo que siempre ha sido Carlos Julio un un hombre de frases que le digo de frases que que no pueden olvidarse que no pueden son frases trascendentes a la usanza de él tanto en lengua como en su forma de ser su vida emotiva nos podría contar si es tan amable señor Nebot si con gusto voy a primero referirme a león roldo aguilera hoy ya un viejo amigo tenemos como lo relató los últimos 20 años una amistad muy cercana más allá de que tenemos en algunas cosas pensamientos diferentes que nos enriquecen mutuamente porque así es como se debe evolucionar en la vida hoy compartimos él como vicepresidente y yo como presidente la integración del comité por el bicentenario de la independencia de Guayaquil y nos vemos más frecuentemente que antes León es un hombre inteligente es un hombre acertado y juicioso le agradezco su palabra y sí el concepto de prosperidad es muy importante mire cuando alguien llamó pelucones en una forma despectiva a la gente pudiente y en una de las manifestaciones que tuvimos acá en Guayaquil no contra el presidente Correa sino contra lo que pensábamos que el presidente Correa hacía mal en cuanto a cierta actitud que tuvo hay veces en forma reiterada contra Guayaquil yo le decía a la multitud que quisiera que levanten la mano los que quisieran ser pobres y nadie levantaba la mano y cuando le pregunté quién quiere ser próspero todo el mundo levantaba la mano porque nadie quiere ser pobre todo el mundo aspira a salir de la pobreza y el Ecuador como cualquier sociedad del mundo no necesita un país sin ricos no necesita un país sin ricos necesita un país sin pobres y si bien eso es una utopía es una utopía la que hay que caminar hacia allá por lo menos debemos ir logrando que cada vez existan menos pobres decía Abraham Lincoln no se combate a la pobreza empobreciendo a la gente que tiene dinero no la gente que tiene dinero se la regula se la controla pero también se la estimula lo que hay que hacer es crear las condiciones para que la gente pobre en el campo en la ciudad los montuvios los indígenas los campesinos los que viven en las partes urbanas de menores recursos salgan adelante mejoren su situación económica mejoren su situación cultural mejoren su situación social bien con esa simple referencia si le voy a contar la anécdota realmente no es cuando mi papá era ministro de gobierno eso ya fue el año 70 esto fue el año 61 el gobierno de Velasco y Barra había caído el 7 de noviembre de 1961 y Carlos Llaro Semena hombre sí de frases cortantes chispeantes inteligentes hay veces inolvidables había sido vicepresidente de Velasco y subió a la presidencia de la república él era un íntimo amigo de mi padre y lo fue hasta su muerte eran muy muy buenos amigos pero se distanciaron incluso Carlos Julio quiso que mi papá continuara en el gabinete del año 61 pero mi papá consideró que lo que había hecho Carlos Julio no era correcto de su punto de vista como miembro del gobierno de Velasco y Barra y entonces estábamos ya con el presidente de los semenas en el poder en los primeros días regresando a Guayaquil mi familia ya había regresado salvo mi padre y yo y estábamos cerca del aeropuerto en un restaurante que se llamaba el Letucan yo no sé si usted lo recuerda desde luego en avenida del Inca sí entonces cuando salía cercano al aeropuerto antiguo claro cercano al aeropuerto antiguo sí estamos almorzando allí antes de tomar un avión para tarde yo tenía 14 años lo recuerdo perfectamente bien y Arosemena Monroy y mi papá se decían mutuamente no me pregunte por qué Muchín algunas me dijeron porque que cuando llegaban aquí todavía frente al aeropuerto un lugar donde venían Muchines y desde allí se llamaban así pero en fin eso no me conta entonces oímos salir veníamos con Galo Rollero me acuerdo que era secretario de mi padre al salir oímos el llamado de Muchín cuando mi papá se dio cuenta era Carlos Julio Nosemena presidente con su edecán que también estaban almorzando allí en un privado del cual tenían vista hacia donde salía hacia el corredor que salía y mi padre se acercó estaba con algo de de trago y realmente jaló el mantel de la mesa y con el consiguiente sonaba un conflicto sí no era un conflicto porque como le digo eran y murieron siendo íntimos amigos fue un momento de distanciamiento por las razones que le explico pero entonces temblaron los edecanes no había un edecán cuyo nombre no recuerdo después fue socio del doctor Arosemena ya muchos años después acá en una compañía de pesca se paró y se llevó la mano al revólver o la pistola como era su obligación y Arosemena le cogió la mano le dijo tranquilo el borracho es sagrado así que esa fue la anécdota que interesante tranquilo que el borracho es sagrado frases de Carlos Julio a la usanza de Carlos Julio Arosemena Monroy que gente más franca para exhibirse de cuerpo entero en la política a momentos ¿no? así es ¿cómo era su papá? en casa ¿cómo era su padre? un hombre muy jovial era un hombre simpático con mucho carácter eso lo conoce todo el mundo y y era un padre de familia normal pero tenemos un poquito de dificultad está como el micrófono de ayer o de esta antevíspera pero usted está dañando las tecnologías no no entonces ahí hay aparentemente alguien alguien que llama y que interfiere pero no es acá pero adelante Gonzalo no le decía tranquilo que el borracho es sagrado de esas frases que acostumbraba mencionar Carlos Julio Arosemena y que son inmortales ¿no? qué ocurrencias y como lo decía impávidamente lo decía no se desprendía de su razón de ser muy interesante cuéntenos finalmente cómo fue su vida en Quito esos dos años bueno muy bien yo no solamente esos dos años realmente yo viví completamente en Quito cuando era diputado Ivi venía pero vivía en Quito sino que iba y venía a Guayaquil además ya era una época donde Ivi venía a Guayaquil a Cuenca o incluso a Loja ya era cuestión del mismo día era cuestión del mismo día son cuestiones frecuentes en aquella época realmente uno venía como se dice con atos y garabatos a vivir imagínese usted yo recuerdo claramente el presidente de la república en esa época iba por ejemplo de Quito a Guayaquil muy pocas veces en el año muy pocas veces en el año entonces bueno la primera vez vivíamos como le di allí en Calama y Almagro yo estaba en el Borja tuve muy buenos amigos compañeros como ¿nos recuerda algunos nombres? sí por ejemplo los jóvenes Barea hijo de Reinaldo Barea Donoso ambos Fernando y Reinaldo eran compañeros nuestros los amigos Almeida los amigos Arias el gringo Mantilla Anderson muchas personas recuerdo y con algunas mantengo mi amistad otras ya perdió de vista el año 61 60 61 ya fue distinto fue en el Sagraviel allí tuve también muchos amigos incluso fue fui compañero de Enrique Ponce Gangotena que falleció desgraciadamente en un choque junto contra otro compañero mío El Gordo Almeida precisamente en la Colón y la 6 de Diciembre allí bajándola bajándola la loma desde la 12 de Octubre realmente conocí mucha gente tuve muchos amigos algunos los conservo y la vida normal de una persona que tiene en la primera ocasión pues 7 8 años y en la segunda 14 15 Usted es increíble para los negocios dicen los emprendimientos pero en uno le fue requete mal en lo de los chanchos Sí 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 Esa es una anécdota muy simpática porque cuando empezamos ciertos emprendimientos precisamente en una hacienda que todavía conservamos que tiene mi padre cercana a Guayaquil en Durán decidimos con Carlos Gallardo un íntimo amigo mío que él lo relata ahí en el libro me causó sorpresa cuando lo leí que no sabía que lo habían entrevistado hicimos un emprendimiento de cría de cerdos y gracias a Dios lo hicimos con el criterio importante pues esas son cosas que que uno va aprendiendo en la vida de no embarcarse en grande en algo sino hacerlo de una manera con una especie de plan piloto y entonces compramos cerdos de tres razas me acuerdo los unos eran se llamaban landrace que era un cerdo largo blanco que tenía genéticamente una costilla de más otros eran unos roditos que se llamaban duro guillersi y compramos también cerdos criollos así que hicimos los ensayos correspondientes y los unos se engordaban más porque comían más y bueno total el papel que lo hacía maravilloso el negocio por el número de pariciones y el número de cerditos paridos se aterrizó en la práctica en que después de luchar algún tiempo salimos tablas como se dice de eso así que decidimos no proseguir con ampliar el negocio como dice el Carlos Gallardo aquí yo le digo el chino Gallardo tenemos que vender hasta hasta el sin de los techos de la instalación para salir en cero y bueno se recuperó el dinero o siempre siempre se perdió no salimos ahí más o menos empatados tablas así es abogado me ha dado mucho gusto en conversar estos temas con usted y yo quiero que haya un mensaje un elaborado para la ciudad de Quito de su parte ¿cómo le siente usted al grito de ahora? bueno visto desde acá a mí no me gusta opinar de lo que no conozco a fondo pero leyendo a sus periodistas a sus columnistas hablando con ciertos amigos oyendo a radiodifusores distinguidos como usted como Diego Quendo Miguelito Rivadeneira y otros tantos veo que hay una especie de 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 en en Quito y lo dije indirectamente en una de mis primeras intervenciones en esta mañana agradeciéndole a usted por su gentileza de haberme llamado y por la agradable conversación que hemos tenido no con eso Quito ha sido una ciudad que ha tenido grandes alcaldes que ha tenido esplendor la capital de la república tiene como decíamos un bagaje cultural arquitectónico colonial muchas virtudes y y yo creo que es un problema de modelo pero mire peor que lo que estuvo Guayaquil yo estoy seguro y le auguro a Quito que nunca estará entonces salir si se toman las medidas adecuadas no es fácil en el sentido del tiempo porque toma su tiempo pero es fácil porque el cambio se produce cuando usted deja de hacer lo que no debe hacer y hace lo que debe hacer le pongo un par de ejemplos simplemente no es cierto y esto lo he conversado con el alcalde Yunda son datos que él mismo me ha proporcionado mientras en Guayaquil una tonelada de basura se recoge se recoge bien y se recoge por 35 dólares en Quito se recoge con dificultad y cuesta 95 dólares eso significa un desperdicio de dinero de aproximadamente 43 millones de dólares según me ha indicado el alcalde en el trole por ejemplo tienen un déficit de cerca de 90 millones de dólares y el trole está en un estado entiendo de una obsolescencia es calamitoso sí no es cierto entonces si usted suma solamente en esas dos cosas 90 y 43 ya tiene 133 millones de dólares que los tienen en el bolsillo no hay que conseguirlos están allí y se están desperdiciando imagínese esos 133 millones de dólares volcados a hacer obra en los barrios del sur donde se necesite entonces hay que ir tomando ese tipo de correctivos hay que aliarse con la empresa privada no para vender las empresas municipales o estatales sino para hacerlas eficientes el poner impuestos altos no es positivo a mi juicio peor si la recaudación no se devuelve en obras y servicios a los ciudadanos los impuestos bajos estimulan el crecimiento Guayaquil tiene los impuestos prediales más bajos del Ecuador y tiene un presupuesto muy alto pero sobre todo el 85% ese presupuesto se destina a la obra pública al servicio público hacer obra pública de largo alcance y mejorar los servicios la vinculación con la empresa privada nacional e internacional es muy estrecha porque eso se gana con confianza pero nada de eso es magia nada de eso es milagro todo es cuestión de hacer lo que hay que hacer con sentido común con constancia y como le decía antes poco a poco la gente se va involucrando se da cuenta que va saliendo que va mejorando que su ciudad recupere el brillo y la gente se vuelve parte de la solución yo que más le puedo decir a la ciudad de Quito y no digamos en el día de su aniversario el 6 de diciembre de 1534 que eso que éxito y decir que nada de esto es imposible todo lo contrario es muy posible lo que hay que hacer es corregir lo que se ha hecho mal empezar a hacerlo bien y tener la constancia para empujarlo hasta la meta y la paciencia de saber que no se pueden esperar milagros de un día para otro pero si se puede explicar y esperar un cambio un cambio el inicio de un cambio para bien porque también hay cambios para mal la palabra cambio siempre hay que acompañarla de cambio para bien cambio hacia la prosperidad lo que ha hecho en Guayaquil es de coherencia elemental usted cree que lo lograría en Ecuador mire eso se puede lograr en cualquier país del mundo y en cualquier ciudad del mundo por chiquita que sea o por grande que sea porque no es ninguna ciencia fíjese usted internet gratuito y sin cable usted sabe cuánto nos cuesta a nosotros la internet gratuito y sin cable para un millón ochocientas cincuenta mil personas y tiene capacidad para dos y medio millones de personas lo que pasa es que la gente se va integrando poco a poco internet gratuita y sin cable con tecnología de punta 90 minutos diarios no acumulables eso sí sin límite de usuarios dos millones y medio de dólares al año o sea la internet gratuita vale un dólar por habitante ¿por qué? porque no hemos comprado nada comprar tecnología hoy día a mi juicio no es conveniente porque se vuelve obsoleta muy rápidamente usted tiene que mantener los equipos tiene que tener personal una serie de cosas cuando usted alquila el servicio el personal está en manos del proveedor el mantenimiento está en manos del proveedor la reparación de los daños está en manos del proveedor y el cambio del equipo obsoleto por equipo moderno de tecnología nueva también está en manos del proveedor entonces es cuestión de hacer las cosas bien nada más ¿usted cree que su estilo pegaría en Quito? su estilo de retórica especialmente ¿no? a ver yo uso la retórica para explicarme porque cuando la retórica es el fin entonces se vuelve un discurso un discurso que si no aterriza en la realidad o aburre a la gente o lo que es peor la gente se vuelve engañada yo no soy hombre de discurso yo soy hombre de hechos los discursos o las intervenciones como esta que no es un discurso una conversación sirven para proponer cosas y después uno tiene que tener el compromiso de hacer la realidad y si no las hace realidad no hay excusa que valga porque esos gobernantes parroquiales locales provinciales o nacionales que llegan al puesto y después dan excusas al pueblo y que le relatan el pueblo se encuentra y realmente yo no los entiendo nadie sabe lo que le pasa y conoce más a fondo sus problemas que el pueblo que los el pueblo no elige gobernantes para que le cuenten sus problemas o para que le den excusas para no resolverlos porque si usted no conoce el problema muchas gracias por haber conversado con el pueblo de Quito a través de una intermediación que la calificarán de buena de regular de pésima de mala pero he tratado de reflejar a un Jaime Nebó de todos los tiempos pero en la psicología de los capitalinos así es que en lo que digo capitalinos es un álbum gigantesco de todas las provincias del país de todas las localidades del Ecuador Bueno, Quito eso es muy parecido a Guayaquil en Guayaquil habitan gente de todas las provincias del Ecuador y en Quito por ser la capital igual de manera que son ciudades más cosmopolitas que otras si cabe la expresión pero todas tienen aunque en distintos estilos y con hay veces variadas actitudes todas tienen sus habitantes el deseo de progresar y de progresar en orden porque si no hay orden si no hay autoridad no digo totalitarismo y autoritarismo no, eso no y abuso peor pero la libertad es el poder hacer y decir lo que uno quiere decir y hacer con dos límites no hacer daño a los demás ni a los bienes de los demás y responder por lo que uno hace pero el orden y la libertad se necesitan para poder progresar son la base del progreso la libertad no es solamente política también libertad económica y la libertad económica real se llama prosperidad y no hay ser humano que no quiera eso le repito la frase eslogan de esta mañana y de este día que viva quito abogado que viva quito por cierto aunque con 24 horas de anticipación pero déjeme hacerle un comentario a ver ese 6 de diciembre o ese 25 de julio o ese 3 de noviembre de Cuenca o 18 de octubre de Puerto Viejo son como el día de la madre o el día del niño ¿no? uno dice allí ¿en qué sentido? yo vi a Guayaquil adoro a mi mamá quiero a mi hijo está bien rememorar eso remarcar celebrar eso pero el buen quiteño guayaquileño el buen hijo el buen ciudadano es el que hace lo que tiene que hacer los 365 días del año y eso nos hace falta el compromiso a todos el compromiso se celebra un día al año pero se cumple los restantes días del año perfecto ahí queda la frase muy bien construida muchísimas gracias exalcalde de la ciudad de Guayaquil la ciudad más hermana por su tamaño por su incidencia política y por tantas cosas que nos asemejan y nos distancian ahora necesitamos un protagonista que las una no sé en donde esté muchas gracias no obstante por este por esta entrevista a propósito de su libro muy recomendable una página de la historia política nacional muy significativa estamos viviendo las fiestas capitalistas para las 7 y 40 dice aquí para las 7 y 40 que ya es las 8 y 40 vamos señoras y señores a recibir entusiastamente en voces y en presencia a las siguientes personalidades el señor ingeniero César Arias por línea telefónica él no unos son por línea telefónica y otros son generosas el señor ingeniero Henry Yandún a nombre de los transportistas de nuestra ciudad perdón de los constructores bueno pero también los transportistas Henry intervienen mucho en las construcciones bueno buenos días Gonzalo buenos días a las personas que nos escuchan nosotros en el colectivo constructores positivos que es un clúster de la construcción están involucrados por ejemplo los volqueteros porque los transportistas son súper importantes y yo orgullosamente soy hijo de un cholo chofer pastuso así es que claro los transportistas si no hay transportistas no comemos no construimos no hacemos nada así es multiplicadores de efectos de emprendimiento y muy trabajadores y muy pocos muy pocamente reconocidos sí vamos a conversar con el exalcalde Rodrigo Paz ya mismo vamos a tener en nuestros estudios a Juan Carlos Solínez María Belén Arroyo viva Quito María Belén muchas gracias por habernos aguardado esperado con un poquito de paciencia nos hemos metido en un emprendimiento que mejor es hacerlo como salga con espontaneidad y con naturalidad estarán con nosotros en brevísimos instantes todos los personajes que usted y yo conocemos y que van a estar interviniendo unos a través de línea telefónica esos contactos que sean muy puntuales y quedemos bien con ellos señoras y señores que viva la ciudad poblado entre mil versos y canciones y que tú soy